La Guardia Civil interviene en Sabadell 113.000 carteles con el logo de la Generalitat de Cataluña publicitando el referéndum ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional. La actuación de los agentes se ha producido en una empresa ubicada en el término municipal de Sabadell. Hasta el momento la Guardia Civil ha intervenido 1.500.000 unidades de material publicitario para la campaña institucional del referéndum ilegal. La Guardia Civil interviene en Sabadell 113.000 carteles con el logo de la Generalitat de Cataluña publicitando el referéndum ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional. Agentes de la Guardia Civil han procedido esta mañana a la intervención de 113.000 carteles con el logo de la Generalitat de Cataluña publicitando el referéndum ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional. La actuación de los agentes se ha producido en una empresa ubicada en el término municipal de Sabadell. Esta nueva actuación se enmarca en las investigaciones que la Guardia Civil de Cataluña está llevando a cabo para la localización de material promocional del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. Hasta el momento la Guardia Civil ha intervenido 1.500.000 unidades de material publicitario para la campaña institucional del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional en las actuaciones que se han producido paulatinamente desde el pasado viernes día 15 de septiembre en diferentes emplazamientos y empresas de la Comunidad Autónoma de Cataluña. La Guardia Civil también intervino el sábado pasado en Barcelona las planchas necesarias para la impresión del material publicitario. La mayoría de los carteles decomisados y también los folletos informativos previstos para reparto entre la población promueven el sí e incorporan los logos propios e identificativos de la Generalitat de Cataluña y de la CAP.